¡Halo! Por supuesto, robots gigantes convirtieron a este lugar en un ícono de Tokio. ¡Nice to meet you! Este espectáculo natural, una de las estructuras más grandes de su tipo en Japón. ¡Pera, qué bonito! En el video anterior, me los llevé a recorrer el barrio de Shibuya y visitamos la tienda de Nintendo más grande del mundo. Así que para este video, decidí llevarlos a otro barrio para que conozcan el distrito de entretenimiento más famoso de Tokio. Ubicado en el corazón de Shinjuku, a sólo dos estaciones del metro de Shibuya, llegamos a Cabu Kisho, un vibrante y enérgico barrio que nunca duerme y ofrece una amplia variedad de opciones para todos los gustos, desde bares y restaurantes hasta clubes nocturnos y locales de karaoke. Tienen también este tipo de lugares que son muy interesantes. Un plan que los adolescentes suelen hacer por las tardes. Vienen a estos lugares en donde tienen otras maquinitas que son como de la garra. ¡Ay! Se le cayó el monito. ¡Uh! ¡Felicidades! Un aplauso para mi amiga. Este distrito está lleno de luces de neón que iluminan la noche, carteles gigantes de animes y personajes famosos y calles abarrotadas de gente, lo cual nos da una sensación como si estuviéramos en una película futurista. Y una de las cosas que más relacionamos los humanos con el concepto de futurista son los robots, sobre todo cuando hablamos de Japón. Y eso es relevante aquí en Cabu Kisho, ya que este barrio también es el hogar del famoso Robot Restaurant. Un espectáculo de cabaret lleno de luces, música, danzas y, por supuesto, robots gigantes que durante muchos años convirtieron a este lugar en un ícono de Tokio. Pero, desafortunadamente, a raíz de la situación que vivió el planeta durante los pasados tres años, el Robot Restaurant de Cabu Kisho tuvo que cerrar temporalmente sus puertas. Y la mala noticia es que, aunque Japón ya levantó las restricciones y se encuentra abierto a los turistas, lamentablemente el Robot Restaurant de Cabu Kisho aún permanece cerrado. Pero no se preocupen porque durante la pandemia nació un lugar con un concepto similar, pero con una historia inspiradora que seguro les va a encantar. Aunque por ahora era tiempo de ir a dormir a mi hostal futurista, con una cama dentro de una cápsula para recargar energías y seguir mostrándoles al día siguiente los lugares imperdibles de Tokio, Japón. Como seguro ya sabrás, Tokio es una ciudad que está en constante evolución y una de las últimas tendencias que ha llegado a la ciudad es el Down Robot Café o Café Robot Down o Down Café Robot, como quieras. Que si bien no es el primer café con un concepto de robots aquí en Tokio, sí te puedo adelantar que este nuevo café es una experiencia única e inclusiva para todos los visitantes. Y es que desde que entras al café, serás recibido por un robot que te da la bienvenida y verifica si ya cuentas con reservación para luego asignarte tu mesa. Hola, hola, ¿sabes en inglés? Gracias, hola, bienvenido de conocerte. Ok, dices hola al video aquí en Latinoamérica, en Latinoamérica viendo este video. Mira qué bonito, y nos saluda el robot. Gracias. Una vez que ingreses al café, serás atendido por otro pequeño robot asignado para cada una de las mesas y entre otras cosas, estos pequeños robots pueden realizar una variedad de tareas, incluyendo tomar órdenes, servir comida y bebidas e incluso conversar con los clientes. Algunos de los robots, de hecho, pueden moverse alrededor del café, lo que hace que parezca que estás interactuando con personas reales como en cualquier otro restaurante. Ahora, más allá de la experiencia de ser atendido por un robot, lo que realmente me impactó y se me hizo increíble de este concepto es la historia que hay detrás del Robot Down Café y, por supuesto, la historia detrás de cada uno de estos robots. Verás, el Robot Down Café se inauguró el 21 de junio de 2021 como un proyecto experimental dirigido por Ori Laboratory y el dueño de este café, Kentaro Yoshifushi, con la visión de eliminar la soledad humana a través del uso de la tecnología, ya que este proyecto brinda una oportunidad de trabajo a personas que tienen dificultades para salir de su casa debido a discapacidades o enfermedades graves. Y el objetivo de este proyecto es que las personas puedan disfrutar de su vida incluso después de quedar incapacitadas por algún accidente o enfermedad. Pues resulta que estos robots no son simples robots preprogramados con el menú e instrucciones para tomar una orden, sino que cada uno de ellos es controlado a distancia por personas que están postradas en cama o en silla de ruedas y no pueden salir de sus hogares. Usan un control remoto especial que combinado con las cámaras y micrófonos les permite mover a su robot e interactuar con los clientes y no solo para tomarles la orden, sino también para conocerlos, platicar y compartir un momento agradable entre los clientes y los pilotos, que es como se le llama a las personas que trabajan operando a cada uno de estos robots. Y debido a esto, el Robot Down Café es un gran ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada para ayudar a las personas creando una experiencia verdaderamente única e inclusiva. Por lo tanto, cuando vayas a Tokio, visitar el Robot Down Café es algo que definitivamente te recomiendo experimentar, no solo por la interesante experiencia de ser atendido por robots, sino por las inspiradoras historias que se esconden detrás de cada uno de ellos. Después de experimentar el lado tecnológico e innovador de Tokio, quise llevarlos a un lugar lleno de historia y serenidad, el templo Sohoji. Fundado en el año 1393 por un monje de la secta Yodo llamado Yuyo Shoso, este es uno de los principales templos budistas Yodoshu en Japón. Tiene una rica historia y ha sido de gran importancia para la familia Tokugawa, quienes gobernaron Japón durante el periodo Edo desde 1603 hasta 1868. Para entrar al templo, tenemos que cruzar por la imponente puerta Sanmon, una de las estructuras más grandes de su tipo en Japón y que data del año 1622. Una vez que cruzamos la puerta principal, seremos recibidos por un paisaje sereno, con jardines perfectamente cuidados y sendas flanqueadas por cerezos. Esos mismos árboles de flores rosadas que seguramente ya habías visto alguna vez en imágenes de internet y que en primavera decoran las calles, jardines y monumentos de Japón, dando lugar al famoso Hanami, el festival de la contemplación de las flores. Así que si planean disfrutar de este espectáculo natural inigualable, les recomiendo organizar su viaje con Viajes MT durante la época de la primavera. Y para más información, les dejo el link a Viajes MT aquí abajito en la descripción. Ahora, volviendo al templo Sohoji, otra de las cosas que te encontrarás por sus jardines es una enorme campana de bronce cuyo sonido melódico solía marcar el inicio y el fin del día en la antigua Tokio. Detrás del templo, un paisaje algo inusual con las tumbas de 6 de los 15 shogunes Tokugawa y cada una de estas tumbas es un recordatorio de la rica historia que Sohoji ha presenciado a lo largo de los años. Para cerrar con broche de oro su paseo por este bonito lugar, no olviden visitar el Ondo o el Salón Principal, donde podrán encontrar una gran estatua de Amida Nyorai, la deidad principal de la secta Yodo. Y aquí también podrán disfrutar de la serenidad y la belleza del altar principal, donde los visitantes pueden ofrecer sus oraciones y deseos. Después de recargar nuestras energías en el templo Sohoji, nos dirigimos al Prince Shiva Park, ubicado justo a un lado a solo unos minutos a pie. Estamos ahorita en el Parque Shiva, está justo a un lado de uno de los templos que probablemente van a visitar cuando vengan a la ciudad, porque es uno de los puntos turísticos más populares. Es el templo Sohoji, y está también aquí a un lado tenemos la Torre de Tokio. De hecho, este también es uno de los lugares que les recomiendo más visitar, pero durante el día seguramente les va a dar hambre o seguramente van a querer descansar un poquito. Y un buen lugar para hacerlo es este parque, que pues bueno, está aquí con muy buena vista de la ciudad, pero también muy buen ambiente. Pues hay mucha gente que viene aquí a tomarse su cafecito, a estar en pareja, entre amigos, entre familia. Por ahí hay gente paseando a sus perritos. Entonces les recomiendo mucho que pongan este parque dentro de su lista del recorrido del día, que vayan a hacer aquí, pues visitando diferentes puntos turísticos. Idealmente, pues cuando vengan a visitar la Torre de Tokio y el templo Sohoji. Ahora, si eres igual de observador que el 98% de las personas que están viendo este video, seguramente ya notaste que aquella impresionante torre roja llamada Tokio Tower tiene cierta semejanza con otra torre muy famosa y popular ubicada en París, Francia. Y ante esto, probablemente ya te pusiste a pensar en la posibilidad de que tal vez los japoneses le copiaron el diseño a la Torre Eiffel de Francia. Sin embargo, la verdadera historia detrás de esta impresionante torre roja de Japón, así como la sorprendente tecnología que se encuentra en su interior, es algo que ya te contaré a detalle próximamente. Así que suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo video.